Yo no me explico como es que hay gente Que de mí se ocupan y me critican Viven sufriendo y hasta se mueren Yo no entiendo por qué tanta envidia De la miseria yo fui saliendo Y tragué barro pero por pilas Luchando siempre con mucho esfuerzo He podido cambiar mi vida Yo no niego que hay tres o cuatro De los cuales estoy agradecido En la mala me dieron su mano Y hoy en día son grandes amigos Y a los otros que mal me trataron Y que gozaron al verme caído Yo les deseo al fin y al cabo Que no les hagan lo que hicieron conmigo Y te lo canta Robinsoncita Carajo Maldita envidia que siembras y sañas Del ser humano te has apoderado Lo que no comes al mismo lo daña Y lo del pobre todo es robado Yo no sufro por la dicha ajena Pero siento el dolor del hermano Que triste lucha con su pobreza Si que nadie le tienda Si que nadie le tienda una mano Yo no sufro por la dicha ajena Yo no niego que hay tres o cuatro De los cuales estoy agradecido En la mala me dieron su mano Y hoy en día son grandes amigos Y a los otros que mal me trataron Y que gozaron al verme caído Yo les deseo al fin y al cabo Que no les hagan lo que hicieron conmigo